El corazón de la vida en terrenas de la sombra En la que todos los cafetales vuelven a sentir Que la despegación de amor de la vieja molienda En el desastre rico de la noche parece mentir Con la sangre al día en terrenas de la sombra En la que todos los cafetales vuelven a sentir En la despegación de amor de la vieja molienda En el desastre rico de la noche parece mentir Y una pena de amor y una tristeza Que basta como a no en su amargura Hasta la noche entera poniendo café Y una pena de amor y una tristeza Que basta como a no en su amargura Hasta la noche entera poniendo café En la que todos los cafetales vuelven a sentir En la despegación de amor de la vieja molienda En el desastre rico de la noche parece mentir Con la mañanita poniendo café Y una pena de amor y una tristeza Que basta como a no en su amargura Hasta la noche entera poniendo café En la que todos los cafetales vuelven a sentir En la despegación de amor de la vieja molienda En el desastre rico de la noche parece mentir En el desastre rico de la noche parece mentir En el desastre rico de la noche parece mentir En el desastre rico de la noche parece mentir